Continuamos en el casco urbano de Jayaque, esta es una vista del cerro Sayacatepec En lengua pipil, estimado don Gio, en lengua náhuatl, es el cerro de los enmascarados En español, cerro de los enmascarados El cerro de los enmascarados sería la traducción del topónimo Es correcto Y usted como originario de Jayaque, conoce la historia, sabe cuál es el significado y lo que tiene para Jayaque este lugar Nuestro cerro, es un cerro, según los historiadores, un cerro de agua, le llaman Bueno, se habla que desde la conquista, pues, un pueblo con pocas viviendas Se construyó acá, en donde estamos, ¿verdad? Y desde esa época, pues, nació de la colonización, nació Jayaque Bueno, previo a ello, se habla que probablemente sí, habían todavía, habían habitantes Sí, los indios yaquis, conocidos también como pipiles Que seguramente fueron los primeros habitantes de esta región Muy rica en bálsamo, antes de la llegada del café Es correcto, es correcto Al igual, el cerro tiene quizás algunas historias, algunas verídicas y otras quizás Nada más a través de las palabras de nuestros antecesores La tradición oral Correcto Cuando ustedes venían subiendo sobre la carretera, a unos 7 kilómetros abajo Se pueden ver algunos vestigios de piedra Se puede hablar de que esa parte fue donde en algún momento el cerro hizo erupción Y por ahí, pues, tuvo su trayectoria, ¿verdad? Del deslave de agua Y me impresionó mucho esta leyenda del caballito de oro Que mira hacia Jayaque Garantizando con esa mirada el bienestar, la prosperidad Pero que si surgen divisiones o desacuerdos El caballito mira hacia otra parte y se lleva la prosperidad para otros lugares Ah, ok, sí, es interesante Yo creo que nosotros, como seres humanos Es una de las cosas que debemos de tomar en nuestros corazones Para que en algún momento, pues, todas esas leyendas Todas esas tradiciones que nuestros antepasados Pues nos vienen dando y nos vienen heredando Poderlas llevar y en algún momento, pues, tratar de mejorar lo que es nuestras vidas Y con ello, pues, también nuestro pueblo, nuestra ciudad Y es que las leyendas, los mitos se encierran Usted lo sabe muy bien, don Gio Encarnan la sabiduría de nuestros abuelos De nuestros antepasados Que no por gusto pensaban como pensaban Es correcto, es correcto Y yo creo que si nosotros tomáramos en cuenta cada una de esas palabras Tuviéramos un mundo diferente Tuviéramos un país más fortalecido en su tejido social Parte de ese fortalecimiento tiene que ver también con la tradición de los cumpas Que ya quedamos, Dinita Viera, entusiasmados Claro que sí Para venir en julio Así es A ser testigos de ese encuentro con los habitantes del hermoso Cuisnawat No lo olviden, es el 23 de julio Es el 23 de julio, en horas de la mañana, Dinita Me imagino que habrá que venirse temprano Sí Para estar acá a tiempo Y hablando de tradiciones, don Gio Tenemos acá muy cerca del parque La parroquia también Llamada San Cristóbal San Cristóbal Al santo patrono San Cristóbal Es el patrono de Jayaque Es correcto Según la tradición católica Y me llama la atención la estructura Porque es de lámina Pero se nota que ha resistido el paso del tiempo Ha tenido varios remodelaciones, por así decirlo No han habido muchas A mediados de los 60 Sí tuvo una pequeña remodelación En donde tenía en la parte de enfrente Alguna forma de troquelada Y tenía una especie de portal El portalito pues lo tenía al frente Y el párroco de la época pues decidió pues Quizás por el deterioro que había venido ocasionando Pues decidieron pues quitarlo en aquel momento Y no reestructurarlo Así que desde esa época hasta la fecha Es la parroquia así como se tiene Es así como se tiene Previamente tenía también un reloj en la cúspide central Ah, cómo no Había un reloj el cual después fue puesto en el parque En una torre Que también allá por 1996 desapareció esa torre Ah, vaya Esto es parte de la historia de Jayaque Y probablemente algunos de nuestros amigos Los que han nacido acá O conocieron Jayaque en otros tiempos Pueden dar fe de ese reloj Y lo han de recordar mucho Exacto, exacto De hecho ese reloj La municipalidad Allá por el principio del 2000 Lo tiene por ahí guardado Y sé Y doy fe Que he visto ese reloj Y en algún momento Se prevé Que lo van a volver a utilizar Y en alguna torre por acá Ah, lo bueno es que está en manos de la municipalidad Y es parte del patrimonio histórico de Jayaque Así es Doy fe de él Interesante Muy bueno saberlo Porque nos despierta la curiosidad Imagínense Y ese reloj Que debe ser tan simbólico El paso del tiempo De los años Pero que Jayaque se mantiene siempre fresco Siempre joven Sí Hace uno Hablando de lo de la torre Hace unos años Recuerdo de que A través de la Universidad Matías Delgado Hicieron Algunos Algunos Proyectos Algunas carpetas ¿Verdad? Donde logré ver Algunos videos De lo que se pretendía hacer Lamentablemente a veces No No se tienen los recursos financieros Para poder echar a andar Esos proyectos Y queda En papel Ojalá que en algún momento Se pueda recibir esos fondos Y poder tener esa obra Queda en espera Y por qué no mencionarlo Desde acá Un llamado Para los jayaquenses En diferentes partes del mundo Del planeta Quizás Unir esfuerzos Para que proyectos Culturales E históricos De esta naturaleza Que usted menciona Cobren vida Y se ejecuten Es correcto Así como ese proyecto De la torre Puedo mencionar también Que Dentro de lo que cabe Este servidor Forma parte también De una asociación La cual nos llamamos Ajayak Ajayak significa Asociación de Jayaquenses En Acción Somos un grupo De amigos Que nacimos a través De las redes sociales ¿Verdad? En las redes sociales Nos ayudó En ese En ese rubro Para poder Tener como el contacto Directo Y desde el 2015 Somos una asociación De vida mente Donde somos conocidos ¿Verdad? Acá en el pueblo Tenemos ya nuestra Personería jurídica Correcto Hemos hecho algunas Actividades Pero como lo que mencionaba Una de las De los anhelos Tal vez que Como grupo tenemos Es poder reconstruir También lo que es La ermita Una iglesia Que teníamos al final De la calle central Que en la época En la época del terremoto Fue completamente destruida Colapsó completamente La iglesia Y es uno de los anhelos También que tenemos Como asociación Es un proyecto De rescate Es un proyecto De rescate De hecho Tenemos ya Una carpeta técnica La cual oscila Alrededor de 46 mil dólares Para poder obtener Tal vez La gestión Nos ayude Y poder obtener Los fondos necesarios Para reconstruir Esa iglesia Sería interesante Porque la mayoría De municipios Tonjillo Siempre tiene Dos focos En cuanto a Ubicación de iglesias Normalmente hay Dos lugares Y entiendo Que las procesiones U otras actividades Litúrgicas Se desplazan De un centro Al otro De modo que Está haciendo falta Ese lugar Es esa parte La que vemos Como necesidad Hacia lo que es La fe católica Por supuesto Por supuesto Y que también Se recogen Las vivencias Y las tradiciones Del pueblo Y el fortalecimiento De los vínculos Familiares Sociales El hermanamiento Que se vive En Jayaque Porque uno viene acá Y lo que se respira Es total tranquilidad Es así Estoy completamente De acuerdo En su comentario Yo creo Que desde que Ustedes venían Subiendo la carretera Hay un momento En el cual Se siente ya Esa respiración Que cambia El ambiente La frescura Y sobre todo Esa calidez Que en un momento dado También van a sentir De la gente Esa calidez Que se manifiesta Dinita Viera En el sabor Del café de Jayaque Claro que sí Café de altura Muy delicioso Café de altura El mejor café Del Salvador No solo está Y la calidez También la hemos podido Percibir Cuando venimos Nuestro amigo Aquí nos recibió Por supuesto Por supuesto Que Don Gio Dicho sea de paso Es un artista De la fotografía Y ha desarrollado Toda una labor A favor de Jayaque Por medio de las imágenes De las estampas Que las fotos Hablan mucho Don Gio Quizás la palabra Artista Me queda un poquito Grande Soy aficionado Y quizás Más que aficionado Un amante A mi pueblo Y ese amor Hacia mi pueblo Quizás me ha llevado Y he aprendido Un poco Quizás La técnica De la fotografía Por supuesto En la cual Trato hasta donde puedo De dar a conocer Nuestro pueblo Desde mi propia Perspectiva ¿Verdad? Claro Hay un momento dado Que ese esfuerzo personal Lleva a sus sacrificios Sí, así es Pero estamos tratando La manera de seguir adelante Ya llevamos casi siete años Con esa página Que desde el primer día A diario Hay una fotografía Que muchos que están fuera Siempre la esperan Siempre están ahí pendientes De qué es lo que va a publicar Gio Castillo Excelente De hecho hay un website Hay una página en Facebook Donde pueden apreciarse Estas fotos de Jayaque Entiendo Sí, así es En la mayoría Son fotos de Jayaque Así es Casi siempre omito El área personal Porque no es Lo que nos interesa Sino que lo que nos interesa Es prácticamente Dar a conocer Nuestro municipio Pero digo Los jayaquenses Que están fuera del pueblo De alguna manera Pueden recordar Pueden revivir Sus experiencias Sus etapas Esas sí Tienen que Verla para poder Saber de lo que se trata Aparte de las vivencias Que se puede decir Que a muchos Muchos añoramos Con esas historias De lo que hemos hablado También hay fotos actuales Fotos del momento A veces Actividades Que a veces Transmitimos en vivo Y así Dar a conocer Tantas situaciones Por ejemplo Hace un momento Hablaban ustedes De la riqueza Que tiene el pueblo Con respecto al café Algo que no hemos hablado Jayaque Es pionero En lo que es La semita de café La semita La semita de café Acá hay un artesano Alguien que Ricardo Ricardo López Se llama Él es un panadero Que tuvo a bien Poder realizar Lo que es La semita de café Es un producto Que me contaban Que hace unas dos semanas Fue certificado Para poder ya Exportarlo Y es algo Que siento que En algún momento Puede dar el desarrollo También económico A nuestro pueblo Interesantísimo Dinita Viera Usted se atrevería A probar la semita De café Con café Pues me encantaría Con café de Jayaque Suena bien Por supuesto Que suena muy bien Por supuesto Que suena muy bien Mire don Gio Realmente Cada vez que conversamos Con usted Aprendemos algo nuevo Algo muy interesante De este pueblo Excepcional Pues aquí estamos Siempre Como le decía Yo estoy a la orden Y en lo que yo pueda Siempre Estamos para servirle Muchas gracias Don Gio Así nos despedimos Con estas estampas De la parroquia central Del histórico pueblo De Jayaque Me dice El topónimo Es Los enmascarados El cerro de los enmascarados Muy bien Hasta pronto